Bienvenidos a recetas y más. Soy Hazel y hoy vamos a cocinar unos deliciosos camarones con vegetales estilo asiático. Si a ti te gusta la comida china esta receta es para ti. Lo primero que vamos a hacer es en un plato vamos a colocar todos nuestros camarones que ya estén lavaditos y despeinados. La razón si tú le quitas el exceso de agua a tus camarones no se te van a encoger. Qué molesto es cuando pones a freír tus camarones y se te hacen súper chiquititos. Nada que ver aquí no. Les vamos a quitar el exceso de agua y los vamos a marinar para que nos queden ricos y deliciosos. Mira el exceso de agua. Bueno les vamos a echar como le dicen en algunos lugares salsa china, salsa soya, como tú le quieras llamar. Es la salsa soya. Vamos a marinar estos deliciosos camarones por 20-30 minutos. Lo más que puedas a que te le hagan un color morenazo y bueno esto nos va a hacer que nos queden súper jugosos. Yo también le voy a añadir hojuelas de chile. Este chile no pica pero da sabor. Si tú quieres que pica nomás añádele chile en polvo o luego al final le añades chile. Pero estos camarones que estoy haciendo son estándar. No pican nada. Pues a mí sí me gusta el chile pero hoy los voy a hacer sin chile. Así que bueno los voy a marinar y los voy a dejar guardaditos por 20 minutos mientras nos vamos a cortar los vegetales. Bueno no se te olvide suscribirte a mi canal, activar la campanita para que sigas viendo mis vídeos y sigamos en contacto. Así que bueno aquí yo tengo mis pimientitos. Tengo pimiento amarillo, pimiento naranja, pimiento rojo y cebolla. Todo le vamos a quitar las semillitas. Están lavados. Que no me vayan a poner un mensajito ahí abajo. No lavo los pimientos porque ya me ha pasado. Así que bueno les dejo saber que mis pimientos ya están limpitos, ya están divinos, ya están listos para cocinar y ser cortados. Así que bueno, los voy a cortar. Quito la semillita y los voy a cortar en cuadritos. El tamaño del cuadrito es al gusto. Yo voy a cortar mi cebolla y mis pimientos de manera que se me miren en el plato. Porque pues los camarones son grandes así que los pimientos tienen que ser más o menos medianos, que no sean muy chiquitos. Y así mi plato se me va a dar muy rico. Y bueno, ya se me hizo agua la boca. Así que bueno, voy a cortar mis pimientos y voy a añadirlos, los de color amarillo, rojo y naranja en un contenedor. El pimiento verde lo voy a cortar después y lo voy a añadir en otro contenedor. La razón es porque los pimientos de colores más brillantes como estos se cocinan más rápidos. Así que el tiempo de cocinar y de añadirlo al sartén va a ser diferente. Igual la cebolla. La cebolla se cocina más rápido que el pimiento, así que también lo voy a echar, no todo junto, lo voy a echar en diferente momento. Me voy a asegurar que toda mi cebolla esté separada. Porque pues no quieres ahí encontrarte con un cebollón todo, darle gran pedazo ahí, ¿verdad? Quieres que agarre sabor, que se le juntan los ingredientes y que la comida china te sepa rica. Si a ti te gusta la comida china, no compres más, cocina. Bueno, y si no quieres cocinar, pues compra la comida, pero te va a salir más caro. Así que bueno, a mí me encanta cocinar, ya lo asumo que ya lo notaron, ¿verdad? Y ya bueno, ahorita voy a cortar mis cebollillas. Si pueden ver, los estoy separando. La parte de la cabecita en un lugar y la parte del tallo en otro, porque uno se cocina más rápido que el otro. Aquí voy a cortar también unos ajitos. Esto nomás los voy a freír en el aceite. No los voy a añadir con los demás ingredientes, es solamente para darle el saborcito del ajito al aceite. Ahorita les enseño cómo es la cosa. Y bueno, aquí tengo ya mis ajitos listos. Así que bueno, vamos a cortar la pimienta verde, que es casi el último. Y ya vamos a estar listos para cocinar nuestros deliciosos camarones. Este, como les digo, se tarda más en cocinar. Así que va a ser el primero que vamos a poner a freír, porque no queremos tardarlos mucho. Este platillo tarda lo más, lo más. Si te tardas mucho cortando los vegetales, vas a tardar unos 20 minutos, pero si te ponen las baterías, los terminas en 15 minutos. Así que bueno, esta comida china es súper rica, es súper fácil. No muy barata, pero muy rica. Así que bueno, voy a aprovechar para mandar un saludito a todos aquí en Estados Unidos, a todas las personas que me chatean de México, de El Salvador, de España. Y voy a añadir un poquito de aceite en mi sartén y voy a empezar a freír mis pimientos. Así que bueno, también un saludo a la gente en España, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile, Panamá y Argentina. Creo que no se me olvida nadie. Bueno, y si se me olvidan, me ponen ahí y me hacen la quejita ahí abajo en los comentarios. Así que bueno, ya mi ajo está frito y lo voy a sacar y voy a continuar freyendo mis pimientos verdes. Una vez que mis pimientos ya estén más o menos frititos es cuando le añado todos los demás vegetales. Para que así todos estén como dicen, cocinados a la misma vez, pero que estén bien cocinados. Así que bueno, asumo que ya me ha agarrado una a una, porque lo importante es hacerlas paso a paso para que todo se te vea muy rico. Así que luego le vamos a añadir la cebolla. La cebolla se cocina rápido. Así que fíjate bien que tus pimientos estén más o menos cocinaditos. Los tallos del cebollín y también le vamos a añadir el cebollín. Esto nos va a quedar, pero como decía un amigo mío, mortal, 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 mortal. Y si le echas chichile a esto, más rico todavía. Así que bueno, ya eso lo de emoción tuya, ¿verdad? Le vamos a echar un poquitito más de salsa soya. Esto nomás es para freírlos, para que nos agarre el colorcito. Por eso si estás viendo no le he echado sal absolutamente a nada, porque la salsa soya trae sal. Entonces no vamos a necesitar usar sal en este platito. Ahora ya vamos a freír los camarones. Le vamos a quitar el exceso de salsa soya, porque lo primero que vamos a hacer es freír los camarones. La salsa soya que nos va a quedar, la vamos a utilizar al final, cuando ya todo esté listo. Así que no la botes, ni se te ocurra, porque la vas a ocupar. Bueno, ya una vez escurrido los camarones, asegúrate que tu sartén esté bien caliente. Que esté pero súper, súper caliente. Así de aquello que quema casa. Le pones aceite, fríes los camarones, añades los vegetales, mezclas absolutamente todo. Y recuerda, esto tiene que ser a fuego alto. Y va a ser rápido. Esto es súper rápido. Si los dejas mucho tiempo, se te ponen todos duros, todos tipo hule. Los sirves y los disfrutas. Yo a mí me encanta comerlos con arroz. Pero pues no más así. Los voy a poner en el patito para enseñárselo y que vean qué rico queda. Y que vean lo delicioso. Se me hace agua la boca. Y eso como siempre digo, hasta aquí no se gana, pero se come rico. Así que bueno, ya saben que me pueden escribir. No se les olvide dejarme un comentario abajo y contarme qué tipo de comida china les gusta. Si quieren que cocine algo más y déjenme les enseño. No sé, ¿te apetece una mordidita de este camarón? A mí sí. Así que bueno, con permiso dijo Monchito, pero yo sí los voy a probar. Y bueno, pues aquí están mis camarones. Es mis camarones con vegetales, estilo asiático. Si a ti te gusta esta receta, regálame un like, suscríbete, mándame mensajitos. Yo te contesto. Sabes que sí. Y bueno, sígueme. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos y que Dios me los bendiga siempre. Chao.